¡Vete de mi lado! Y con el cariño de siempre y con la voz se canta ¡Cielo Diz! Vete, 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 no te necesito, vete, vete, vete y no vuelvas más Vete, 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 vete de mi lado, vete, vete, vete y no vuelvas más Me canse ya de decirte que me quieras, me canse ya de pedirte que te quedes Pues bien quiero yo que tú sepas ahora que no me importa, ahora te vayas Sabes bien que a mí me interesas Vete, 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 no te necesito, vete, vete, vete y no vuelvas más Vete, 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 no te necesito, vete, 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 vete por favor Ay pero vete, no te necesito, vete, vete, vete y no vuelvas más Ay pero vete, no te necesito, vete, vete, vete y no vuelvas más Ay, pero vete, vete por favor Vete, 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 no te necesito Vete, vete, vete y no vuelvas más Vete, 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 vete de mi lado Vete, vete, vete y no vuelvas más Me cansé ya de decirte que me quieras Me cansé ya de pedirte que te quedes Pues bien quiero yo que tú sepas ahora Que no me importa, ahora me vayas Sabes bien, ya no me intereses Vete, 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 no te necesito Vete, 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 vete por favor Vete, 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 no te necesito Vete, 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 vete por favor Vete, 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 vete Vete, 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 vete por favor ¡Vete, vete, 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 v